¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, ya estamos aquí para ver este truco que nos permite tener skins super super baratas, chamacos. Así que, ya lo saben, ¿ustedes quieren saber cómo se hace? Bueno, entonces dejen su like, suscríbanse al canal y ya saben, código de creador Mr. Gamer para que podamos seguir haciendo estos trucos. Código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite. Bueno, primero que nada, vamos a nuestra cuenta principal, ¿ok? Verificamos que tengamos nuestro creador, porque ya saben que lo están quitando cada cierto tiempo. Y cada cierto tiempo quitan este código y deben de ponerlo ustedes nuevamente. Entonces, ahí lo tenemos, Mr. Gamer, puede ser con mayúsculas, puede ser con minúsculas, no hay problema. Mientras diga Mr. Gamer, ¿ok? Ahí está, ya lo tenemos ahora sí, ya nos aparece en la parte de abajo. Y vamos a ver un lote que está bastante simpático, bastante raro diría yo, ¿no? Es este lote Carrera Definitiva, porque yo no sé qué diferencia le vean ustedes, ajá. A esto que es Titán del Touchdown, Sar de la Zona Roja, o sea, yo los veo muy parecidos, ¿no? Creo que por ahí, pues, un poco el personaje, pero como tiene el casco y demás, la verdad es que se ven muy, muy parecidos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hemos venido haciendo, ajá. Que es el hecho de comprar una de estas partes del lote, ¿no? Para la que les alcance. En mi caso, a mí me alcanza para este de, digamos, cualquiera de estos, ¿no? Saltador agresivo, me alcanza también para este líder de la línea, ajá. Entonces, para alguno de estos me alcanza el que yo quiera, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos entonces a suponer que yo quiera llevarme, les digo, yo los veo muy parecidos a excepción de este amigo que está un poquito morenito. Lo demás lo veo, pues, prácticamente igual, ¿no? Bueno, ok. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este, que es el saltador agresivo, ¿no? Con nuestra cuenta principal a la que queremos que se lleve este lote. Le decimos comprar, ¿ok? Le decimos comprar, ajá, y ahí está. Inclusive, pues, nos quedamos en cero pavos, ¿verdad? Pero le vamos a decir atrás y nuevamente volver y luego otra vez regresamos, ¿no? Hasta que estemos por aquí afuera, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que estamos ya por aquí afuera, lo que vamos a hacer es cerrar nuestra cuenta principal, tal como lo hemos hecho en este truco en otras skins. Ajá. Bueno, allá vamos. Le damos oprime para empezar. Y nos vamos con cuenta secundaria. Acuérdense. Ambas cuentas, pues, tienen que tener los pavos suficientes para poder hacer una compra, porque si no, pues, no se va a poder, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno. Entonces, hasta ahorita, fíjense, si le hemos gastado, son 1,500 pavotes. ¡Ay, Diosito de mi vida! Bueno. Pero, nos vamos en cuenta secundaria a lo que es la tienda y nos vamos precisamente a lo que sería este lotecito, ¿ok? El lote carrera definitiva. Vamos a él y ahora, en vez de comprarlo, ajá, en vez de comprarlo, le vamos a decir regalar, ¿ok? Le damos regalar. Ahí está. Ajá. Y, vean, esto es muy importante. Ustedes aquí deben de tener que él tiene un objeto, ¿ok? Si él tiene un objeto, pueden hacer el truco. Un objeto, dos, tres, etcétera, ¿no? Por mi experiencia, si tiene más objetos, le dan más descuento, ¿ok? Si tiene más objetos, le dan más descuento. En este caso, a mí no me alcanzó con mi otra cuenta, no tengo suficientes pavos, pero ya compré uno. Y, entonces, para yo poder regalar este lote, ajá, este lote, fíjense, me pide 2,000. Digo, ¡ah, caray! Pues, está rudo. Está rudo, pero bueno, vamos a darle, ajá. Y le digo, comprar regalo, ¿ok? Le digo aquí, entonces, comprar regalo. Pero, muy importante, siempre verifiquen lo que es el código de creador, ¿no? Porque nos lo quitan. Entonces, ahí está. Ya tenemos el código de creador puesto. Perfecto. Entonces, ahora sí, decimos, vamos a entrarle. Y vamos a regalar. Entonces, esto verificando también, por supuesto, que le hayan marcado ese objeto que ya compró. Que podrían haber sido dos, si hubiera tenido más pavos, hubiera estado excelente para obtener más descuento. Pero bueno, Mr. Gamer King, entonces, ahí me pueden agregar, claro, para jugar. Bueno, entonces, ya vamos y lo regalamos, ¿ok? Vamos y lo regalamos. Ya está. Ajá, aquí igual nos regresamos. Y, entonces, cerramos nuestra cuenta secundaria. Cerramos esa sesión. Ajá. Ha estado fuerte el gastadero, ¿verdad? Con la primaria nos gastamos 1,500 y con esta 2,000. O sea, el costo, pues, del, del, del lote. Ajá. Bueno. Vámonos, entonces, a la primaria, ¿no? Como si fuéramos a la primaria. Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos, entonces, a esa cuenta principal. A esa cuenta primaria, mis chamacos. Recordándoles que dejen su like y se suscriban al canal. Para que sigamos teniendo trucos. Le damos a abrir. Ajá. A esto no le vamos a hacer nada, nada, nada de caso. ¿Ok? Nos vamos, entonces, a la tienda. Ajá. Nos vamos a la tienda. Y, se acuerdan que yo había comprado asaltador agresivo. Ajá. Entonces, voy con él. Y, lo que hago es cancelar la compra. ¿Ok? Cancelo la compra. Ahí está. Ya la cancelé. Ajá. Y, me regresan mis pavos. Ya tengo otra vez mis 1,500 pavos. ¿Qué he gastado? 2,000, ¿no? 2,000 gasté en este lote que cuesta un billetón. Ajá. Cuesta un billetón. Pero, además de eso, si yo comprara de regreso esto que dijera. ¿Sabes qué? Siempre sí lo quiero. Siempre sí lo quiero. Bueno, me voy a gastar 800 pavos más. 2,800. Ajá. ¿Cuánto cuesta el lote? El lote cuesta 3,500, ¿no? Eso nos costaba al inicio. Pues, vean. Nos hemos ahorrado, entonces, una buena lana, compañeros. ¿Cuánto nos hemos ahorrado? Oh, 700 pesitos y las matemáticas no fallan. Ajá. Ese es el ahorro que tenemos en este. Si compramos solo uno. Acuérdense que si compramos más, pues, nos da más descuento, ¿no? ¿Verdad? Pero, pues, de momento solamente tenemos estos 1,500 pavos. No lo seguimos quedando. Y esto ya quedó, chamacos. Así que, bueno, me despido. Soy el Rubens de su canal, Mr. Gamer. Y ya saben, estamos en Streamluts como tips y trucos de juegos. Adiós.